Oye, ahora no puedo hablar. Te llamo esta noche, ¿eh? Adiós. ¿Problemas con el trabajo? Nah, no te preocupes. Optimismo, Silvia, optimismo. ¡Uf, qué asco! ¡Uf, su pajarraco! ¿Despedido? Trasladado. Al sur. ¿Al sur tipo Bologna? Te han mandado a un sitio cerca de Nápoles. ¿A Nápoles? Tendrás que pasar dos años. ¿Dos años? Me han enviado aquí para que os haga trabajar. De modo que tratemos de optimizar el trabajo. Gracias. Eso es. Es chocolate mezclado con sangre de cerdo. A primera vista parecen normales. ¡Va para allá! En realidad son morenos, pequeños, robustos. Buenos días a todos. Si eres duro con ellos, se acobardan. No me obligue a ponerle un parte disciplinario. ¡Mira cómo tiemblo! Queríamos darle una sorpresa. Cada uno de nosotros ha puesto algo. ¿No está mal? ¿Cuánto es? Lo hemos hecho por amistad. ¿Amistad? Si ni siquiera nos conocemos. Eso. Director, cuando un forastero viene al sur, llora dos veces. Cuando llega y cuando se va. ¡Adoro el sur! Bienvenidos al sur.